Tus raíces van profundo, llegan lejos, tienen rumbo, se conectan con el mundo. En tu tronco las chicharras, cantan fuerte para el agua, mientras que la lluvia pasa. Caracolí, voy hacia ti, joí, joe, ohú. Caracolí, un colibrí, quieran ir. Me lo escupió como ofensa, y a mí me supo alabanza. Tu madre, mi madre, ¿qué? Se me tensaron las penas como cuerdas de guitarra, como cuando alguien mete la mano, así no va sin saber tocar. Tiembla, vibra, suena a muerte. Hojita de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Hojita de pera, corazón de madera, florecita blanca, semilla frijolada. Caracolí, voy hacia ti, joí, joe, ohú. Caracolí, un colibrí. Los océanos están contaminados, se evaporan, se secan, me envenenan, destruyen las especies que habitan en mí. El hombre, la fauna, la flora, el suelo, necesitan de mí. Cuídeme, me estoy muriendo. ¿Y para ti quién es el culpable? ¿A quién acusas? A él, al hombre, él me está envenenando. Gracias, puede sentarse. Caracolí, voy hacia ti, joí, joe, ohú. Caracolí, un colibrí, quiero anidar en ti. Caracolí, voy hacia ti, joí, joe, ohú. Caracolí, un colibrí, quiero anidar en ti. Y, oh, 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 y, eh.